Yo salí tres vidas porque estábamos viendo la niña mía, mi nieta, y estábamos viendo mi hermano también, que estábamos dentro del fuego casi. Ya yo sentía el vapor y así. Mucho afectado, el incendio vino desde aquel lado, entonces fue afectando una vivienda tras otra vivienda, entonces aquí en el apartamento hay muchas habitaciones, que somos aparte del estudio. Que pueda ayudar, que ayude, porque como tú verás, mucho afectado, y somos pobres, al fin y al cabo. Gracias.